¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy amigos y amigas, por cien se puede buscar y por cien se puede jugar en el nuevo evento, así que hoy os traigo mi primera victoria en este nuevo mapa y en este nuevo evento de estadio. Y por cierto, hoy vengo con una persona bastante especial, que bueno, muchos de vosotros no sé si es por meter mierda o lo que sea, pero pensáis que, yo que sé, estoy enfadado con él o me he peleado con él por X o por Y, pero no, hoy os traigo una partida con Caramelo, amigos y amigas, que estaba justo en directo repartiendo drops. En este caso, el vídeo este que anuncié, ¿no? Con todo esto del Cheech Invitational y demás, le han dado prácticamente a todos los streamers de España, o eso tengo entendido, este tipo de drop, ¿vale? Así que podéis ver tanto Caramelo, podéis ver cualquier stream de RSS en Twitch y os podéis ganar este tipo de drops, ya sea de amuletos, alfapack y demás, que la verdad que está bastante, bastante bien. Así que nada, gente, os dejo con mi primera victoria, en este caso, en este nuevo evento mapa, que la verdad que, sobre todo, me ha gustado bastante, que próximamente traeré más vídeos de él. Espero que os mole muchísimo, ¿sabéis qué? Bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Activo la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal. Y ahora sí que sí, amigos, os dejo con la partida. Así que... Han quitado ahora el C4, tío, con la esta. Se lo he visto antes al bikini, que lo he estado comentando. La trampilla esa, lo han quitado. Un error en la mira. Tengo un error en la mira, tío. Sí, a mí también me pasa. Pues eso es un buff. Bueno, ya tengo bien. Lo de... Eso, ¿verdad? Qué feo, tío. Hostia, qué asqueroso, ¿no? Te quita un montón de visión. Ya. Eh, hay un pago en esta habitación, justo. Me va a tirar. Qué bueno. ¿Ah, sí, este? Hostia, regalo. Lo que sí, ¿no? Sí, 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 ha muerto. Sí, ha muerto. What the fuck, lo de la mira, tío, me jode mucho. Vale. Vamos, Shabba, que esta la ganamos. Hemos ganado todas las partidas anteriores, ¿eh, Pablo? Sí, sí, vamos. Y con 10 kills cada uno. Sí, sí, yo he hecho 20. Pero no se ha grabado. Un error de 10. Sí. ¿Esta pelle dónde está? A ver. Sí, aquí hay una bomba, ¿no? Ah, sí. Vamos, vamos. Aquí hay gente, ¿qué hay gente? Está curioso. Este está... Hay un tío aquí muy travieso, ¿eh? Es... Va, p***. Ya me fallo. Vale, está el Vigil, está el Vigil, donde sería CTTV, creo, que es. Tenemos uno en puerta, lo que viene siendo... Ahí está que he pegado. ¿Estás vivo? Sí. Hostias, no lo he visto, tío. Mordo. Pues justo se va a gastar la mire, tío. Tienes uno en... Ah, muerto, muerto. Mordo, muerto. Mordo, ¿no? Dos versus uno, pavlotas con IQ. ¡Oh! Parece ser que lo ha visto. ¡No! Lo tiene delante, lo tiene delante. ¡Oh! ¡No se lleva la mosquia ahí! ¡Pierde este! ¡Qué buena, bro! Y mira este pavo, tío. ¿Debe ir por pitos o algo? ¡Joder! De verdad. Igual no le gustan los pitos. ¡Joder! ¡Otra vez, tío! ¡Oh, tío! No le sé con quién estoy hablando. El Ace Money Crash, ya, esto, ¿no? Tipo, no le da un plan, ¿eh? Sí, mejor, mejor. Porque, carajo, yo que sé para estas cosas, yo no sé. A ver, para esto sí. Claro, tío. Dos horitos y luego... Dos horitos y se instalas a los juegos, ¿no? Claro, tío. Que se lo dije, ¿eh? Le dije un día, digo, oye, digo... Digo, descárgate el juego. Claro. Antes de ir a la una base, digo, descárgate el juego, voy a grabar luego después de comer. Sí, sí, sí. Ah, pero que tienes este trabajo de verdad. No puede ser, ¿no? ¡No puede ser! ¡Sarles de allá! ¡Oh! ¡Confíamos en el Jerez! ¡Confíamos! ¡Oh! 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 ¡Hostia, volando, tú! ¡Mua! ¡Jesucristo! ¡Es Pengu! ¡Es Pengu! ¡Es la moda del Pengu! ¡Sí, sí, sí, es Pengu! ¿Cómo? ¿Pero cómo le ha dado la cabeza? ¿Cómo le ha dado la cabeza? ¡Qué coño, tío! ¡No! Dime qué nivel es, Pablo, plan, adivínalo. ¿Cuál crees que es el nivel del piloto? Nivel 120, 130 o algo así. ¿Sí? Sí. ¡Apunta, apunta! ¿Cómo que apunte más arriba o más abajo? Más arriba, más arriba. ¿En serio? ¿Nivel 200? ¡Más, chaval, vamos, vamos! ¡Qué dices! ¡No puede ser! ¡250! ¡350! ¡De largo! ¡Pasa, pasa! ¡No puede ser! ¡¿Cómo?! ¡300! ¡Nada, está de coño! ¡Más, más, más! ¡No! ¡Lo voy a mirar ya! ¡Nivel 360! ¡Más todavía! ¡No, no! ¡Lo voy a mirar! ¡Lo voy a mirar, que coño! ¡What! ¡Nivel 4! ¡Qué cojones, bro! ¡Hostia! ¡Guata! ¡Fuad! ¡Dios! ¡Vaya leída tú! ¡La foto de un gato, eh! ¡Joder! ¡Será él, me imagino! ¡No, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Tenéis que tener una buena acción! ¡Oh, qué buenísimo! ¡Vamos! ¡Así que sigan pasando! ¡Nivel 428! ¡Ya me jodería, hermano! ¡Ya me joderías en trans malo, eh! ¡No, tío! ¡No! ¡Digamos que ya me jodería! ¡O ya me molestaría que no fuera Penguin, chaval! ¡Es que se realiza, bro! ¡Vamos a ver! ¡No, bueno, es que se realiza, pero igual Ubi, luego no le gusta! ¡Ya, bueno! ¡Son mejorables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto! Digamos que es mejorable. Le estás pegando uno versus uno contra él y está mirando un ping, o sea, un pixel. Mejorable. Mejorable, sí. ¡Mmm! Venga, va, ¿dónde están? Eh, no sé. No sé dónde están. Ah, sí. Pero son tres. Ah, pues, a tope. Ahora morimos todos, ya, ahora. Esto tan engafa que... Vale, a ver, voy a dronar o voy a entrar de una. Vale, está aquí el visual, yo creo, ¿no? Sí. Mira ver el búnker, tú. A ver. Vale, está en archivos, aguantando un pixel. Detrás del típico monitor. ¡Buah, acabo de leer el estilo, acabo! ¡Ya cerdo, bro! Está en el ángulo de archivos típicos. Mira, tiene que hacer flaguer. Una flaguer. Tiene menos mal que se ha ido, ¿no? ¿Buena? Sí, ahí en archivos. Uno detrás... Dios, qué susto me ha dado. Loco, a este pavo no lo ve nunca, ¿eh? No, la tiene, la tiene que ganar. No, no cae, no, hijo de mi vida. Susi, Susi. Susi, por Dios. Vamos. Pásate, está más en manos del típico de sentado. Confía en el Susi. Vamos, Susi. ¿Abanda? ¿Va? La tiene. Ya está, ya ganado, ya ganado. ¿En serio? Son típicos retrasados, bro. Pero esto es que... Pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cajones, tío! ¡Gi, vamos para allí ya chaval! Nunca se la pego, tío. Ni en frontera tampoco al que está holdeando. Ese ángulo, tío, de archivos Es como súper complicado Dársela, tío O sea La verdad Voy a ir por la zona de abajo, tío Que no la he visto todavía Sí, porque te vas a recorrer Todo el mapa Ya ves, tío Es lo que comenté en el vídeo Este que he subido hoy, bro Tipo, ¿para qué poner Una parte de abajo así? A ver, que está bonito y tal Que Con sus colores y todo eso Border, tal Frontera, todo lo que tú quieras Pero no sé, bro Tipo, sin más Si es que luego no hay entrada Tienes que ir en Rappel Toda la vuelta entera Lo que molaría, bro Que hubiese como un tercer piso, hermano Como un garaje, bro Que de ahí pudieses acceder, tío Molaría mucho, tío Pero bueno Lo que hay, la verdad Es que la vida es muy dura Pero bueno, es mejorable Por lo menos Sí, sí Por lo menos lo han checado Es lo importante Sí Que no se han tirado Que no se han tirado Más de dos horas Para que la gente Bueno, encuentre parte del final Bueno Que por cierto Por cierto Una cosa que lo ibas a decir tú ya Me adelanto yo En este caso Hemos tenido que ponerle El tema del matchmaking Buena 5x4 Hemos tenido que poner El matchmaking Y asegurar la zona Quien sabe por qué Para buscar partida Sí, sí Hay que activar Todos los juegos de juego, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé Pero si Ubisoft nos ha dicho Que lo hagamos Lo hemos hecho Y no has funcionado Pues bancamos a Ubisoft, ¿vale? Sí, sí Le bancamos Hay dos personas aquí abajo No, no sé yo Ah, bueno, cuidado La escalera está ahí Se va a rebusir, ¿no? Que te van a jugar Se va a rebusir Se va a rebusir Se va a rebusir Realmente esta parte Parece que tiene 10.000 Spawn que tú Se podrá hacer un montón de spawn Por aquí yo creo 100% Qué asco Tiene que ser, ¿eh? Literalmente Lo que le hemos hecho antes al pavo Están haciendo el retrasol En el cristal, bro Vale, no hay nadie En principio Mira el pasillo Tampoco nadie Te miro la habitación de un lateral Ah, claro Esto es cachimba Ah, no Aquí hay una bordo Vale, está en aquel lado, ¿eh? Pero no hay nadie Vale, esta es una Me gusta a mí Una del ping Poniendo a la miradeza Corriendo Buenísimo Talgo está matando por la espalda Como siempre De un pavo en archivos, bro En el mismo ángulo Siempre Toma ¡Oh, oh, oh! ¡Achan, está tonto! Ahora me coges el ángulo, perro Ah, detrás Me la hago, me la hago, me la hago Ah, que tengo el de fuche Izquierda Se ha ido el perro Se ha ido Nos matas viva No, eso no Aquí está Hazme caso No No, se ha ido por atrás Se ha quedado ahí, bro What the fuck Bro, sos buenísimo Se ha quedado aquí, ¿no? Sí, tío Se había quedado por ahí Ah, no Que ahí hay otra escalera Hay tres escaleras What the fuck Pues vos habla Que el nivel 4 Es más que hace esperar A las equinitas, tú Sí, sí Con las BZ ahí Escúchame, el arma semi-automática Todavía no la ha usado No, no, no Es difícil Bueno, el 3-0 vamos ganando Y además fue bastante bien Estás orgulloso, ¿no? Impresionante, vamos Buah, qué gusto me he quedado Al pegársela Al que estaba detrás de la bomba Bro Dios Es como meterle como una hostia Buah A una persona que te la ha pegatía antes ¿Sabes? Dios Es como, qué gusto, hermano Bonito ¿Quieres agradecerle esta victoria A tu familia o algo? Sí, bueno A mi padre A mi padre que me está viendo Un beso Guapos Imagínate ¿Tus padres ven tus vídeos? ¿A tu padre ven tus vídeos? Mi madre Ve Tipo, entra al vídeo Deja un like Que se va Me ve a lo mejor Los tres primeros segundos Si se pira Y sabes una cosa que me hace mucha gracia Que esto no me lo ha dicho ella Pero literalmente Cuando abro mi puerta a mi habitación Y me escucha ella Y está con el vídeo sonando Como sabe que me da vergüenza Lo quito al instante, bro Lo quito al instante Mi padre sí que ve mis vídeos, tío No los meto vos Pero sí que se los pone Hostia Se pone luego a decirme Guau, tío Tachanka ese, no sé qué Ha matado ¿En serio? Vamos abajo ¿La hacemos otra vez esto, Pablo? ¿La parte de abajo? Sí, sí, sí Te pongo ahí el tirito, ¿vale? Dale Lo habré puesto igualmente, eh Pero es que vaya de la hora Ponte aquí, ponte aquí Rápido, rápido, rápido Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Recargo el arma Ok Aquí siempre se ven venidos Me jodas, tío Te voy a pasar yo mi Tengo mi punto de vista, ¿vale? De delantero Está guapo Se me ha ponido otro lado, ¿no? Joder, tío De momento no viene por aquí No, no viene aquí No, no viene No, no viene Me subo para arriba Hostia, tú Ah, que estamos Nos hemos pasado arriba, tú Sí Sí, yo te sigo Bueno, duro aquí, eh Eh, un power a la izquierda Detrás, detrás Está ahí en fuente, bro Eh, un power detrás Un power por detrás Lamentar ¿Has muerto? Sí Buena, bueno Buena ¿Te matas? Jesús, bro Vamos Jesús, Cristo Tira la pokeball La pokeball A la Ivana No, pero ahí No la desaproveche, cabrón Está afuera, está afuera, creo Sí, está afuera Eso empezó Se pira, en serio Creo que sí Sí, se ha subido para arriba, bro Creo Pero nada más salir No te da ni el segundo, eh Han cambiado eso Ya, sí, en medio segundo, creo No, no, menos Mira Mira Nada más que salir Detestan Bueno, sí que tardan un segundo Sí No te lo pone, tipo, como en el título Tipo, en la pantalla No, no pone tan detestado Ah, pues eso sí que lo han cambiado Me va a pegar Está en esa ventana, 100% No On the window, cabrón Sí, me va Escopeta, tío Escopeta, hombre Buena Ahora es en la animación esta, ¿no? Yo todavía no me he visto No sé Bueno, contar tiene que esta Te imaginas que yo que es mi primera partida Tu cerdo, eh No, no, es mi tercera, creo Qué guapa Sí, sí, está guapa la animación Mala Chula Sí, sí Uy, con las medallas y todo Volando Sí, chula ¡Solo, tío! ¡Grande!